La verdad es que me parece vergonzoso como estáis haciendo el programa, porque más que un debate, estáis haciendo el escolarismo para sacar ahora el Partido Popular, pero vamos, ¿qué tan más nos están haciendo cuando llevamos tantos años ganando? Y tenéis que tener respeto con las personas que también le hemos votado, y tan más nos haremos, porque vamos, si estas personas que están ahí en la tele tuvieran que vender a Andalucía, la verdad que estaríamos un mal dispuesto, porque nos dejarían por los suelos, y todo el mundo que quiere vivir aquí, vamos, me parece todo, vamos, vergonzoso. No sabía que Agustín Bravo se iba a permitir el lucho de ponerse ahí para escuchar tantas barbaridades y tantas, pero vamos, Dios quiera, Dios quiera, que no salga el señorito, que no salga el señor Arena, que si no entonces sí que nos vamos a enterar, sí que nos vamos a enterar. Bueno, pues sí. Ha hecho una bronca, pero bueno, como ella misma dice, porque llevamos muchos años ganando, que necesitamos un respeto, es decir, que la señora también se autodefine, ¿no? Es decir, de todas maneras, a mí me parece muy bien que se autodefina, que diga lo que ella quiera, y que lo argumente, aunque lo ha argumentado poco, porque el único argumento es que lleva muchos años ganando, es el único argumento que ha dado, pero que desde luego me diga lo que quiera. Yo creo, y todos los que partidamos aquí, respetamos a todos los que nos veis, a todos los andaluces, a todos los votantes y a todos los ciudadanos, a todos los seres vivos, a todos los seres vivos. Yo le digo a esta señora lo mismo que le decía la señora de ayer, ella tiene la opción de llamar y se ha emitido su llamada, nadie lo ha censurado, ha llamado, que es una vergüenza lo que estamos haciendo y tal. Yo estoy de acuerdo. Cualquier otra persona, perdona, cualquier otra persona no tiene capacidad de llamar a Canal Sur, por poner el ejemplo de un medio andaluz de características similares, a Metropolitan, y yo no puedo llamar a Canal Sur y quejarme y decir que hay que ver los chorizos de la Junta y nada de eso, eso nadie puede decir, con lo cual, esta señora a mí me demuestra que come de esa olla, que decir, porque si no, no haría ese panajídico. Y en cuanto a vender Andalucía, cuidado, aquí denunciamos choriceos, no Andalucía, aquí no hablamos mal de Andalucía, hablamos mal de la gestión que se está haciendo desde la Junta de Andalucía, que yo no he oído ningún... Es que me da la impresión, ¿por qué no nos entendemos? ¿Sabes? ¿Por qué? Da la impresión, si a mí no me parece bien como aquella persona está gestionando algo, ya soy su enemigo, eso no me acaba de... ¿No han dicho alguna llamada de indignación anteriores? ¿Por qué te he decepcionado yo? ¿Por qué? Porque durante 30 años nos están excluyendo a los que no pensamos bien. ¿Por qué? ¿Por qué trabajo en Canal Sur? En cualquier caso, yo hablo. Porque estoy aquí y escucho cosas que van en contra de los que gobiernan Andalucía, y cosas que, oye, hasta las leyes dicen que están mal, o sea, que no es cuestión nuestra. ¿Pero por qué te he decepcionado? Yo no entiendo, me gustaría que me lo dijeras, me gustaría que me llamaran y me dijeras, me ha decepcionado porque yo pensaba que tú eras socialista, o que tú eras una persona ajena a la política. Yo qué sé, pero yo por qué te he decepcionado, por respirar, por hacer mi trabajo, por, no sé, no lo entiendo. A mí esta llamada me ha dejado un poco perplejo, pero estoy con lo que dice José Luis, sinceramente, cuidado, yo tengo compañeros en Canal Sur, y grandes compañeros, y Canal Sur, y lo he dicho por activa y por pasiva, significa para mí el comienzo de mi trabajo aquí en Andalucía, ¿no? Pero es cierto, si coges esta llamada, le das la vuelta, e intentas llamar a Canal Sur, oye, lo mismo la emiten. Yo creo que no, nada más, ¿no? Chicas, yo no sé, que me quede un poco, si no estás conmigo, estás contra mí. No sé, pero no podemos mejorar todo un poco. No, no podemos, no queremos, yo pretendo, o pretendemos todos aquí que, y pretendemos todos los andaluces, y los que vivimos en Andalucía, yo tengo una hija andaluza y yo quiero lo mejor para esta comunidad. Yo quiero que mejore. Eso es malo. Eso es malo. ¿Qué me hace? Maldito ya. Un matiz que dice, que ella se dice respeto, ella se dice respeto y llama señorito al señor Arena. En cualquier caso, yo apelo a mi derecho, a estar exactamente en su mismo nivel y poderme expresar libremente e interpretar la realidad y lo que pasa en la calle como me venga en gana, con el oportuno respeto y de educación para todo el mundo. Yo quiero estar precisamente en su mismo nivel y poderme expresar con la misma libertad con la que ya se ha expresado. Claro, nada más. Y apelo a ese derecho. Oye, que después hay un cambio en Andalucía y las cosas no van a miedo, pues se cambiará otra vez y vendrán otros, porque no pasa nada. Que no hay que tener miedo al cambio. Que no hay que tener miedo al futuro. Que parece que estamos atenazados. Ay, como cambian las cosas. Pero ¿quién está manejando esos miedos? Si somos dueños de nuestro destino, hombre, que no pasa nada. Es política. En cuatro años se cambia otra vez. No pasa nada. Don Agustín, no puedo... Que siguen otra vez el Partido Socialista. Pues que siga y que vaya bien o vaya mal, que vamos a hacer lo que queramos. Pero que estamos luchando por algo que creemos que es honesto. Y no es luchar, cuidado. Estamos denunciando, estamos hablando de lo que aparece en la prensa. Eso no es malo. Sacar la verdad, relucirlo, es malo. No tengas miedo, amiga de Mijas, a la verdad. Tu verdad a lo mejor puede ser otra. Pero hay solo una verdad. ¿Puedo decir algo? Perdón que me... No, Agustín, te he visto ahí. Si sigo en presentador, sigo en presentador. Venga, continuamos. Tenemos varias llamadas. Perdona. No, puedo contestarle una cosita. Nuestra amiga de Mijas, que por cierto, saludos a la población de Mijas, que es preciosa y llena de buena gente. Y esta señora también lo será. Yo estoy de acuerdo con algo que ha dicho. Es verdad que yo siento que digo aquí barbaridades. Pero no son mías, señora. Y esas barbaridades me duelen. Y nos duelen a todos muchísimo. Nos duelen de verdad. Y es verdad que estamos dejando Andalucía, pero no somos nosotros. Nosotros somos los mensajeros. Nosotros lo que decimos es lo que está pasando. Quien lo está haciendo es el gobierno de la Junta de Andalucía. Quien se está llevando el dinero es el gobierno de la Junta de Andalucía. Quien está perjudicando a los trabajadores es el gobierno de la Junta de Andalucía. Quien está perjudicando la imagen de Andalucía, que tanto le doli a usted y a nosotros, es el gobierno del PSOE. Vamos a por otra llamada. Buenas tardes. En primer lugar, felicitarle por el programa. Lo veo todas las tardes. Referente a los ERE, yo soy minero de Huelva. Y os digo una cosa. que tanto la Junta como el sindicato ha estado implicado, compinchado y de acuerdo en todos los aspectos de los ERE. Se han jubilado gente que nada más que han trabajado 15 años en las minas. Y resulta que lo han jubilado como si hubieran trabajado 30 o 40 años. Eso es injusto. Y ahora estamos pagando todos. Solamente eso. UGT y Junta son los culpables. Una llamada de un minero. Gracias. Gracias por... De lo que estamos hablando. Afortunadamente se están investigando todos estos casos de los ERE. La jueza la ya está haciendo un gran trabajo de recopilación. Siguen apareciendo cosas. Es otra denuncia puntual. Y efectivamente lo que tiene toda la razón este señor es que todas estas cosas, todas estas ilegalidades y todas estas cuestiones que son completamente injustas, las estamos soportando entre todos. Y las tendremos que seguir pagando porque todavía lo que no sabemos es realmente cuánto es el volumen de lo que se debe, cuánto es el volumen de la deuda y cuánto es el volumen del dinero que está por ahí perdido y gastado. Y en la medida de lo posible pues habrá que corregir todo eso. Bueno, pues si os parece ya vamos, nos quedan un par de temas, nos tiene que dar tiempo. Nos quedan unos minutos todavía de programa. Almudena. Y el mercado del ladrillo no pasa precisamente por su mejor momento y el stock de viviendas sigue sin venderse. Concretamente Andalucía soporta el 16% de ese parque de pisos a nivel nacional. Las previsiones no son nada halagüeñas y de momento se espera que el stock de viviendas se mantenga al menos en nuestra comunidad. El stock de viviendas en Andalucía ascendía a finales de 2011 a más de 137.000 unidades, una cifra que representa más del 16% del total a nivel nacional. Son algunas de las conclusiones que pone de manifiesto el estudio del sector inmobiliario en España y en Andalucía. El informe revela que bancos y promotores no han podido soltar el lastre y reducir el estocaje de viviendas en el último año. A septiembre de 2010 Andalucía contaba con unas 139.000, 2.000 más que justo un año después. Las previsiones no permiten ser muy optimistas respecto a la disminución del parque de viviendas, uno de los factores que impiden en gran medida la reactivación del sector de la construcción. Por provincias el mayor número de viviendas sin vender se concentran en Málaga y Sevilla. El caso de Almería es especialmente paradigmático e ilustra nítidamente la situación que vive el sector inmobiliario. No solo no se redujo el estado de viviendas sino que se incrementaron en 2.000 unidades la relación con los datos del correspondiente cierre. Señor Jiménez Laz. Sí, pues no me extrañan estos datos porque efectivamente el sector de las viviendas nuevas está afectado por dos elementos. Uno, la falta de financiación que tiene el ciudadano, que no está llegando todavía el ciudadano. Por eso es tan importante también que vaya entrando dinero y que seamos capaces de ir colocando nuestras deudas y que se llegue a los bancos, vaya llegando dinero, para que los bancos a su vez lo vayan trasladando al ciudadano. Entonces, uno es el problema de financiación de los ciudadanos. Y el otro problema, pues que los bancos están resistiendo evidentemente a poner los precios reales de mercado en este momento de las viviendas, con lo cual no están dando salida al stock como estamos viendo. De ahí también otra de las importancias de las medidas que en algún momento ha hablado el nuevo presidente del gobierno, el señor Rajoy, cuando ha hablado de que obligará a los bancos a provisionar y a situar en su valor real el precio de las viviendas, que en este momento de mano nos engañemos. La banca española y las cajas de ahorro son los mayores propietarios del stock de vivienda nueva en este país. Sí, porque además ese parque de viviendas pendiente de venta es un... Creo que sin lugar a dudas es el peor de los lastres que aguanta ahora mismo el sector, porque además impide el reflote y además de que ofrece una imagen pésima, porque es la imagen pura y dura no solo de la crisis, sino del error y de los errores. Y bueno, un poco lo que decía Juan Carlos, uniendo con el comienzo de este debate, qué bien, estaríamos todos pendientes también y deseosos de alguna medida contundente y rápida para entrar en la línea de que los bancos precisamente puedan al final implicarse ellos también en soluciones para este. Bueno, los bancos están implicados hasta el punto que tienen objetivos que cumplir de hipotecas, que no cubren ni por asomo desde luego, y que va a menos cada mes, cada mes, cada mes, los datos que dan precisamente la banca es cada vez menos. Pero a mí me preocupa mucho lo del parque de viviendas, porque quizás estemos un poco equivocados pensando que como hay una demanda social de viviendas y hay mucha construida en esa burbuja de ese momento, pero cuidado, en zonas que no tienen fácil reubicación. Es decir, la gente demanda una vivienda en una ciudad, que no hay tanta vivienda construida nueva sin vender en ciudad, pero luego te vas a la costa del sol y te encuentras que en la montaña como se construía todo, se vendía todo, a los extranjeros te lo compraban todo, y tú decías, a tantos metros de la playa, a tantos metros de la playa está el alto de la sierra, pero eso está sin vender. Entorno sin urbanizar. Efectivamente. Y viviendas que se deterioran. Efectivamente. Por eso ese parque que hay yo creo que me temo que se va a quedar vacío mucho tiempo, aunque mejorara la situación económica. Quizás hay un tema dentro de lo que estamos hablando, y tú lo decías, lo apuntabas muy bien, que era el tema de la financiación. El tema de la financiación es que el banco está siendo ahora mismo también promotor, porque está sacando, está ofertándole a los clientes sus propios stocks de viviendas. Es decir, que financia, y hay casos que se están dando de financiar al 80% las hipotecas, sin embargo las suyas le ofertan a ese mismo cliente, a ese posible cliente, le ofertan de su propio stock de viviendas, y sí le cubre el 100%. Por lo cual, todo el negocio que hay de inmobiliario y de gestión alrededor está prácticamente muerto y enterrado. Y el banco, entre otras cosas, lo que yo creo que no puede hacer es ser juez y parte en esta historia. En definitiva, por una parte, financiación de los bancos, yo creo que la están teniendo. Lo que pasa es que, lo decía antes, en el transcurrir del programa, están cogiendo dinero del Banco Central Europeo, y en vez de ponerlo a disposición de los clientes, en operaciones directas de los clientes, están especulando con él y poniéndolo en letra del tesoro. Y por otra parte, su propio stock de viviendas, lo que están es ofertándolo, o sea, haciendo la propia competencia a quien realmente debería de estar en ese mercado de venta, que es ofertando su propia vivienda con mejores condiciones que en otros casos. Con lo cual... ¿Qué tiempo nos queda, Ángel? Bueno, yo creo que justo para, en estos últimos minutos, dar paso al siguiente tema. El alcalde de Jaén denunciaba hace unos días que el anterior equipo de gobierno, estaba formado por el Partido Socialista Izquierda Unidad, recibió un montante de dinero para la creación de un centro infantil. Una guardería que nunca se llegó a realizar ni a ejecutar la obra. Un millón doscientos mil euros fue lo que recibieron estas dos formaciones para la creación de esta guardería a través de dos partidas presupuestarias. El alcalde de Jaén denunciaba que el anterior equipo de gobierno, formado por el Partido Socialista Izquierda Unidad, certificó facturas por el valor de casi medio millón de euros de una obra que no se ha ejecutado. En concreto, es una escuela infantil municipal financiada con casi un millón doscientos mil euros procedentes de la Junta de Andalucía. Para el regidor, el caso constituye un nuevo escándalo de desvío de dinero público. El ayuntamiento recibió en el año 2008 una transferencia de la Junta por valor de trescientos ochenta mil euros, y en 2009, otra de casi ochocientos mil euros. Dichas cantidades tenían que haberse destinado íntegramente a la construcción de la guardería. El alcalde denunció que si es grave que se desviaran más de un millón de euros del dinero de la guardería, más graves aún que el Partido Socialista Izquierda Unida, certificaran facturas por valor de casi medio millón de euros, lo que según el cronograma de la obra, en esa sola área se debía haber hecho los trabajos previos y demoliciones y acondicionamiento de terrenos. Señor Matilla. Otro caso más que no nos gustaría hablar aquí. Otro caso más que no nos gustaría denunciar aquí. Otro caso más que efectivamente nos duele a todos, que es que el dinero que va destinado a unas guarderías, que va destinado a unos niños, que va destinado a aliviar la situación de familias, sencillamente se queda por el camino de una forma opaca, absolutamente irregular, y nadie sabe dónde está. Por tanto, no es que nosotros, me refiero porque, bueno, que si denunciamos casos, denunciamos casos que nos gustaría. Evidentemente Andalucía tiene muchísimas cosas buenas. La mayoría de los andaluces somos gente honrada y honesta. Pero estos casos son casos que ponen la piel de escarpia. Porque esto tiene que pagarse. Porque se le está robando, se le está robando a unos niños, a unas familias, la posibilidad de empezar a socializar y empezar a aprender el derecho que tienen a aprender. Y este dinero se lo han llevado, sencillamente, sin ningún tipo de razón. No hay documentación y nadie sabe dónde está el dinero. Pero esas certificaciones existen, ¿no? Claro, pero aquí encima... Una certificación, para que todos lo entendamos, es la que se extiende una vez última a un trabajo. Y es lo que ha derecho a cobrar. Hay una certificación y no está la obra. Es que hay dos casos graves. Uno, que hay 1.200.000 euros, que supuestamente dirigidos a una obra de una guardería, y la guardería no existe. Por lo tanto, sí se sabe que hay 1.200.000 euros, pero no hay guardería. Por tanto, entre medio se han perdido el 1.200.000 euros. No sabemos dónde está. Y segundo problema, que a pesar de ello, se han certificado por valor de medio millón, es decir, alguien, el ayuntamiento de Jaén, del PSOE Izquierda Unida, que eran quienes gobernaban antes, han certificado y han dicho, sí, se ha usado para este fin, sí, se ha construido, sí, se ha hecho no sé qué. Y no hay trabajos previos. Y no hay, no hay nada. Sí se ha construido. O sea, eso es un engaño total. Claro. Una certificación te dice, un muro de dos metros por dos tal, que vale 10.000 euros. Exacto. Por esa certificación es falsa. Incluso con una especificación técnica. Pues no. Es decir, ha habido un falseamiento de documentos, señores. No solamente que haya desaparecido el dinero, es que se ha falseado un documento. Pero es que el colmo del cinismo es que llegaron a ofrecer en el 2010 las plazas de guardería. Sí. O sea, es que es de cachondeo público. O sea, es que es una tomadura de pelo salvaje. ¿Cómo vamos a querer hablar de esta causa, Alberto? Claro, claro. ¿Cómo se puede ser así? Y pudieron hasta convocarse las plazas docentes, es probable. No, no, pero es que... Bueno, pero perdonadme, ese es un error por parte de alguien, un error muy grueso. ¿Se convocan unas plazas para un centro que no existe? Sí. Exacto. Y una vez que a los solicitantes, en vez de ubicarlos, evidentemente no se las puede ubicar porque el centro no existe, lo que se le hace es que se las reubica en otras. Es decir, que hay la premeditación de esconder el robo de este dinero y sobre todo el perjuicio que se ha hecho a estas familias. Por tanto, esto es una denuncia y es nuestra obligación denunciarla y es la obligación de cualquiera de los ciudadanos. Eso es... Ya sea el robo como dar un destino distinto a ese dinero. Pero eso es un robo. O sea, tú coges una partida, el dinero público tiene que estar perfectamente justificado una vez que está la partida y tiene que ir destinado. No, pero si va destinado a otro lado no es robado. Es malversar, pero no es robar. El problema es que tú coges el dinero y no existe. Pero bien, sea robo... No, se lo está quitando la guardería. Se lo está quitando los niños. Se lo está quitando la familia. Yo no soy jurista. Yo no soy jurista, José Luis. Bueno, no, no soy jurista. Si lo desvías, lo dejas a tu bolsillo. Matices robados. Matices robados. Pero que en el tema de guarderías, el tema de guarderías, yo conozco dueños de guarderías que están esperando recibir el cobro de los conciertos que tienen con la Junta de Andalucía que no han cobrado y están ahogados de deudas para seguir manteniendo ese servicio a las familias y que ya no solamente es que no pagan, sino que es que sencillamente se lo llevan y no lo hacen. Es que ya, como bien dices, es que es el colmo de los colmos. ¿Qué queremos? Que estemos callados, nos ponemos la mordaza, bendecimos, aplaudimos. No, tenemos que denunciar. Es la obligación de una sociedad madura, libre y democrática. Y punto pelota. Muy mal vamos cuando lo escandaloso se convierte en... Ya no es noticia y lo extraordinario se convierte en cotidiana. No sé, vamos muy mal. Señores, hasta aquí. Me gustaría daros las gracias a todos. Javier, gracias por estar aquí. Este es tu... Espero que no sea la última, ¿no? No, no. A partir de ahora estoy a tu disposición. Muchísimas gracias. Ojalá tengas mucho tiempo libre para venirte por aquí a este programa. Don Alberto. Muchísimas gracias, don Agustín. ¿Quién habla usted? Tengo un gran referente. Un gran referente. De la cara. Nos vemos en una hora. Nos vemos en una hora. Pero en una hora... Vamos, nos vemos en una hora. No te veo yo. A las ocho y media. Te veo yo. ¿Verdad? A las ocho y media, pero a las nueve en Metropolitan. Dentro de un ratito se va a traer... Bueno, ayer fue espectacular. Hoy se presenta también... Hay muchas novedades en esta noche. José Luis, muchísimas gracias. A ti, como siempre, compañero. La verdad es que yo ayer me divertí muchísimo con él. Qué ambientazo del teatro falla. La chilecota del celu, magnífica, magnífica, Increíble. Y de Algecira vino una muy buena también. Sí que es verdad, sí que es verdad, verdad, Javier. Sí, sí, sí. Enhorabuena. Muy bien todo. Bueno, pues queridos míos, os dejamos con las noticias en Metropolitan Televisión Andalucía y después nos vemos desde el gran Teatro Falla, ¿vale? Quinta jornada, si no me equivoco, de estas preliminares del Carnaval 2012. Estoy aprendiendo un montón, pero sigo calla y yo. Nos vemos luego. Hasta luego.